En este caso voy a estar rosado, pero ustedes pueden utilizar el que a ustedes les guste, ¿ok? Voy a introducir mi globo, como saben, la boquilla, abajo la boquilla y vamos a dar 1, 2, 3, 4, 4 bombazos Y vamos a amarrar, ¿ok? Dejando aproximadamente 8 deditos Yo lo que pasa es que la estoy viendo con un delay y no Ahí estamos bien, perfecto, ok Ahorita vamos a trabajar haciendo un trame de 5 deditos Procuremos siempre girar para el mismo lado, ¿ok? Y hacemos el segundo trame igualmente de 5 deditos Cuando nosotros giramos los tramos para el mismo lado, esto hace que no se nos deshagan nuestras burbujas o nuestros trames, ¿ok? Y vamos a seguir rápidamente por el segundo, ¿ok? Vamos a hacer un tramo, pero este tramo es de 3 deditos Giramos siempre para el mismo lado Mira como vamos ahí Y luego voy a hacer otro tramo igualmente de 3 deditos Y nos va a quedar así 2 de 5 deditos Y los otros 2 de 3 deditos Exacto Ahora los sigo sosteniendo Y ahora voy a hacer un tramo de 3 deditos Procuramos siempre girarlos para el mismo lado para que no se nos vaya a desmoronar las anchichitas o los tramos Ahora, aquí vamos a hacer algo muy importante Bueno, si se desmorona un poco Ahí vamos Hacemos otra burbujo acá Rápidamente Y la vamos a hacer un fix-listing O un fix-listing Ahí vamos Ese es el procedimiento Exacto Ahora hacemos otra burbujo de 3 deditos Y Y lo vamos a abrir Lo uno con la primerita burbuja de grande Exacto Con la bajada Así Y vamos a pasar la boquilla por el medio Para que se sostenga Súdenme un poquitito el teléfono porque estoy subiendo mucho Ahí Ahí que chévere Ahí Aquí voy maestra Ahí vamos Ok, mi linda Ok Ahora vamos a hacer otro tramo de 5 deditos Ok Y ahora hago otro tramo de 5 deditos Pues voy así, mira Exacto Ahora vengo Y lo voy a pasar Para el otro lado Aquí tengo yo el pellizco ¿Verdad? El fix-twisting Entonces lo que yo hago Es pasarlo Para el otro lado Ya va Que aquí sí me perdí ¿Así? Sí, así Exacto Así Lo pasas para el otro Exacto Ahí Ahí Lo encajo así Y lo tranco Sí, así es Y me tolto y se... Ahí ya Pérdale Lo vas a pasar por dentro Despacito Ah, por dentro Ok Es que no lo veo bien desde aquí mucho Ya la presbicia me pegó, Nelly Quiero ver Ya la presbicia a mí me pegó Bueno Para que no nos confundamos ¿Verdad? O para que no vaya a sustituir cualquier ¿Cómo se dice? Ahí está Ok Mira, si te das cuenta Esta es la parte de atrás Ajá Y esta es la parte de arriba Ajá Y esta es la parte de enfrente Listo Listo Perfecto Lo voy a quitar Para que vayamos mejor Paso a paso Este lo voy a anular El residuo Anular Y así lo voy a ir Haciendo pasito Pasito Lo amarramos Entonces ya te van a quedar así En esta forma Ok Ahí lo tenemos Ahí estamos Ajá Perfecto Ok Ahora vamos a inflar El otro pedacito ¿Verdad? Que no sobró Lo vamos a inflar un poco Dejando unos 3, 4 deditos Más o menos Ok Le dejé este pedacito Esta boquilla Solo para que veas Que fue el lado Donde unimos Ajá Entonces ahora Lo que tengo que hacer Es unirlo Pero de este lado El lado de enfrente ¿A dónde está? Ok Ajá Tengo Aquí tengo el pedito Y estos son los dos frentes ¿Cierto? Ajá Aquí atrás Aquí adelante Exacto Aquí fue este ¿Verdad? Ajá Arranqué Por eso lo dejé Ajá Y aquí solo te guiaras Ajá Y ahora yo Lo monto aquí arriba Listo Así es Y lo amargo Esto lo estoy haciendo Con fin Para que vayamos Paso a paso Y se vaya Entendiendo Ok Ahora bien Ahora que estamos acá Tengo la parte De pezco abajo Mira Ajá Me va a quedar La parte de pezco abajo Sí Entonces acá Yo voy a hacer Igualmente un tramo De 5 dedos Mira Ajá Y lo voy a pasar Dando unos giritos Para este lado O sea que va De lado a lado Esta es la parte De adelante Y esta va La parte de atrás O sea pasas el tramo Y lo llevas El otro tramo De 5 deditos Al pezco Ajá Mira Acá estoy ¿Verdad? Ahí tienes que hacer Un tramo ahorita De 5 ¿No? Ajá Sí Creo que me faltó aire Ajá Hago uno de 5 Y lo bajo Y después me voy Del pellizco Listo Ya lo tengo Y ahora lo pasas Ajá Y así lo paso Al pellizco ¿Verdad? Así Si lo pasas Para el otro lado O sea estos dos Estos tienen que unirse Mira Esto vale bien Sí Vamos bien Ahí vamos bien Ahorita sí ya terminaste ¿Verdad? De unirlo Sí Ya lo uní Ahí está Buenísimo Lo voy a terminar De unir yo Para que sigamos Mira Ahorita estamos haciendo Como la parte más difícil Ok Ya creo que con esto Ya avanzamos más rápido Listo Yo voy a usar lo que sobra Y vamos a seguir trabajando Ok Ya va Ya acabo de pausar Los comentarios Meli Porque Porque me pierdo Me pierdo Me pierdo El diseño Ya lo pausé Ya lo pausé Así que listo Ok La parte de acá Es la parte de atrás Este pellizco Ajá Y esta va a ser La parte de enfrente Hacer como un momentito Mantenla con la portita Esta es la parte de atrás Ajá Y esta es la parte de enfrente Ajá Esto es para que lo tengamos Ahorita presente ¿Verdad? Para empezar Ajá Ahorita lo que vamos a hacer Es el que vamos a inflar Es color blanco Ok Blanco Dos sesenta Sí Dos sesenta blanco Listo Lo voy a compartir Lo que ya regresé Porque ya teníamos Bueno Listo Pero se nos bajó la señal Y vamos a ir a compartir Ajá De este Vamos a inflar Dando dos bombas Ok Dos bombas Ahí va Ok Ahora vamos a hacer Un look twisting ¿Verdad? Más o menos De dos deditos No tan grande Ajá Como de dos deditos Más o menos Es una voz O un pétalo ¿Verdad? Como le llaman Ajá Mira, más o menos De tres deditos No es muy grande Ok ¿Sabes por qué? Porque va adentro Estas uniones Entonces si lo hacemos Muy grande Se nos va a salir Ok Recordemos que en el twisting Las proporciones Siempre son Uy, siempre son Bien importantes Ok Ahí no pasa nada A ver porque Se queda amarrada Vamos a inflar Voy a hacer el siguiente Nelly Te veo un poquito oscura Espera Ahí Ajá Mejor Así Ok Vamos a hacer el siguiente Del mismo tamaño ¿Verdad? Ok No lo vayas a explotar Es que a mí si se me explotó Es así Ok, listo Si les pasa eso No se preocupe Lo que tienen que hacer Es Cortarlo Y lo vamos a unir Hago otro ¿Verdad? Igual Que este Si Ok Ok Exacto Si te entiendo Así Si Así Así vamos Ok Voy a hacer rapidísimo Y otra vez Recorremos pasar la boquilla Y bueno Tienes que hacer así Mira Listo Más o menos De tres deditos Ok Lo que sobra Lo que sobra Lo vamos a No Ok Lo elimino Ok Lo elimino Ok Ahí está Ahí está Se recuerda que habíamos hablado Que la parte de atrás Va a ser esta Ajá Y esta es la parte de frente Entonces Vamos a introducir ¿Por dónde la introduzco? Por la del frente Por ejemplo Ahora tienes que abrir un poquito Para que vayan entrando Y pueda irse También Tengo A los lados Bien Tiene que quedar así De esta forma Tiene que quedar A puerto Por eso mismo Cuando se hacen Los look twisting ¿Verdad? O los pétalos No tienen que ser tan grandes Para que puedan Encajar Exacto Así Tiene que quedar En medio Bueno Ahora vamos a tomar Si tienes otro pedacito Vamos a hacer otro Loop twisting Que es donde vamos a trabajar Lo que es la Este Boquita Entonces vamos a inflar Igualmente Un loop de tres también Si Ahorita Según la proporción De la figura Para que estemos trabajando Yo voy a medir aquí Más o menos Que tamaño Lo quieren Porque Veremos que no sea Muy grande ¿Verdad? Tal vez de dos deditos Uno muy grande Este es más pequeño Del anterior Del anterior Lo que vamos a pasar En torcilla Por el medio ¿Ok? Ahí estamos Ahora esto Lo vamos a anular Ya que lo amarramos Muy bien ¿Verdad? De la parte De abajo Lo vamos a anular Y nos va a quedar Así ¿Ok? Esa parte La vamos a tomar Recordemos Vamos a recapitular Esta es la parte De abajo Donde está El piso De izquierda ¿Verdad? Esta es mi parte Colontal Y yo voy a amarrar La boquilla Al perro Exacto Te va a quedar así ¿Ok? Ahora vamos a tomar Si quieren Yo le voy a poner Una naricita No importa Que me quede Como aguadito Nancy Nelly Perdón Tiene que Porque me quedó Como aguadito Tiene que quedar Un poquito Prenta No está aguadito Pero quiero Ok Ya veo que te queda Similar Que quedó ahí Sí Ahí está bien Ok Ahora voy a tomar Un globo ¿El globo? Un globo O tú puedes escoger El color Para hacer la naricita Ok También me quedaron Los comentarios Ahí Pero me imagino Que no se ve ¿Verdad? No Ajá Toma un globo Crom Para hacer la nariz Así Si quieres un crom O un colorcito El color que tú quieras Ponerle a la nariz El tipo de sexo Ok Así más o menos Si chiquitito Toma un pedacito Lo que vamos a usar Y más o menos Son dos deditos Más o menos Son dos deditos De naricita ¿Verdad? Y ya cuando hayamos Hecho la bombuca Lo vamos a amarrar Como hacer un pinch twist Más o menos Que tiene que quedar Con esta forma Hacemos como un pellizco Exacto Ahora vamos a cortarlo Igualmente Dejemos una buena proporción Porque esta proporción Nos va a servir Para la unión Y hacer que la naricita Suba de nuestro De nuestra conejita Entonces Una vez que ya Tengo esto acá ¿Verdad? Yo voy a colocar Voy a pasar Por el medio Mi naricita ¿Verdad? Y ahora Lo que voy a hacer Siempre los Pitch twist Tienen una función Él está aquí Por una función Entonces ¿Qué voy a hacer? Jalar Mira lo que yo hago Jalar Pasar por el medio ¿Verdad? Y llegar A la parte de atrás Para poder Este Alar Si te das cuenta Usé el globo ¿Verdad? Y eso lo que me va a hacer A mí Es para que yo Pueda subir La nariz Ok Déjame entonces Irme por aquí Lo voy a meter Voy a alar Y me voy a ir Hasta el pelliz Pico de atrás Listo Si tú quieras Tienes que hacer esto Ahora Puede ser también Para que te empiezas Un paso Lo que nos ayuda a esto Al pasarlo por abajo Si te das cuenta ¿Verdad? El trobo Al pellizco Haces presión Hacia arriba Tienes abajo ¿Verdad? Ya lo pusimos Ahora haces presión Hacia arriba Y con eso Le vas a dar Con eso Subes Lo que es La nariz Ok Listo Bello Queda espectacular Mira Ahí estamos Pero ahora Lo tienes que jalar bien O sea que Ese crón Queda bien jaladito O sea El largo Para que te suba Ajá Exacto Déjame ver Solo voy a arreglar Un pedacito Yo aquí Que se me vuelve Sí Lo bueno Vamos a hacer Un paréntesis Nelly Para ver Cómo va la gente ¿Qué nos dice? Vamos a ver Si vamos todos juntos Vamos a ver A mí se me pausó La gente Yo no puedo ver Qué broma Vamos a ver Qué nos dicen Si vamos todos juntos Hasta el momento Miren qué lindo Está quedando Súper bonito Aquí Me imagino que Estos serán los ojitos ¿Verdad? Ojitos Exacto O ciquito La parte de adelante De balucito Y esta es la parte De atrás Ok Que cuando la lamos fuerte Con lo que fue Este El pelijito Que hicimos aquí Nos quedó como Planito acá Y hizo también Que esto se subiera Qué interesante De verdad Me gusta esta técnica Está súper guau Nelly Eso lo que hace Es que le suba La naricita Si te das cuenta Totalmente Así es Lo voy a colocar Ahorita Es que Se me había ido Uno negro Ajá De este también Vamos a inflar Es un pedacito Nada más Para los ojos Un bombazo A un bombazo Nada más Para los que les gusta Mucho el twisty Pues este es El momento Justo Ok Vamos a hacer Una burbuja De un dedito O sea Lo más mínimo Verdad De un dedito Nada más Y a esta burbuja Lo hicimos con la naricita La vamos a hacer Un pitch Tiene que ser chiquito No tan grande Va de un dedito Un centímetro Más o menos Queda así O debería quedar Redondito No Queda así Como un pedisquito Ok Si Pedisquito Y Vamos a hacer otro Yo lo voy a hacer De esta manera Paso a paso Uno por uno Para que pues Vayan midiendo Verdad Y vamos a hacer El otro ojito Pero Yo hago el mismo aquí O lo hago aparte Si tú quieres Lo haces Lo único que tienes Que dejar Es espacio Ok Listo Es para poder insertar El otro ojo Cierto Si Yo porque Les tengo que enseñar A ellos despacito Para que ellos puedan Comprender Si Porque es complicado Ahora tú Porque ya tienes Experiencia Ya sabes No te creas No te creas Que algunos que están Ahí también Verdad Miren Tiene que procurar De que les quede Igual Del mismo tamaño Miren Más o menos Son dos De a un dedito Más o menos Son chiquititas Son los ojitos Ahora lo que tienen que hacer Es amarrarlo entre ellos ¿Verdad? Pero Dejando espacio Entre las boquillas Así miren Ahora está Exacto Así Lo que sobra De residuo Pues se lo podemos cortar Ok La verdad es una figura Muy básica Lo único que lleva Es bastante técnico Eso sí Pero eso es bueno Para poder Practicar Y ahora Lo que vamos a hacer Es pasarlo Por el metro Simiento Listo Lo pasamos Por aquí Lo ubicamos En la parte blanca Me encanta Miren Me encanta Me encanta Buenísimo Guau 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 Mira Estoy enamorada Sí Ahí está Lo que puedes hacer también Es meterlos un poquito A los lados Ajá Exacto Lo que queremos Es que se vea Lo menos O sea Que se vean Como unos puntitos Negritos Así es Mira Yo sí la tengo Como que se ve Para el sol Sí Así dicen Pero yo los estoy ayudando Yo los estoy ayudando Aquí Porque yo los estoy viendo Perfecto Y los estoy ayudando Porque estoy Mostrándolo Como lo vamos haciendo Ok Por si se le quedara Congelado a Nelly Que no punta el pánico Que no punta el cúnico Aquí yo también Los voy sacando con Nelly Eso Ahí vamos Pero según una buena alumna Nelly Sí No Obvio La mejor Ahí vamos Mira Mira que lindo Ajá Buenísimo Para que no punta el pánico Para que no punta el pánico Para que ustedes vean Para que ustedes vean La técnica de la manzana ¿Verdad? Pero realmente El twisting es pura técnica Hay que saber bien Dónde colocar Para que pueda dar Ciertos efectos Total Total Ok Vamos con esto Miren ya Esto creo que era Lo más como complicadito La cabecita ¿No? Ahora lo que vamos a hacer Es hacerle las orejitas Ok Vamos a tomar Si puede ser Uno sesenta O dos sesenta Yo lo voy a trabajar Con dos sesenta Porque la idea Es que todos puedan Este Trabajar ¿Verdad? Vamos a dar Aproximadamente Un Dos Tres Cuatro 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 Dejamos Lo hice de esto ¿Verdad? Ok ¿Todo va bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo va bien? Todo va bien Hasta el momento No veo comentarios Se ve bien Incluso dicen Ah, buenísimo Ahí va Mira Maravilloso Ok Ahora Vamos a Calcular Recordemos que En el twisting Siempre tenemos que ver La proporción O sea Que se mire bien O sea Si la altura Que si tal vez No puedo hacer Unas orejas De este tamaño Porque el mojito No es tan grande ¿Verdad? Así Entonces tenemos que buscar Más o menos La proporción Entonces más o menos Sería como De unos diez deditos Vamos a hacer Un look twisting ¿Verdad? O un bécalo De unos Ocho Nueve Diez deditos Ok Que sea Que sea proporcional Al tamaño De mi cabecita Exacto Pero recuerda Que recordemos Algo Y que hoy No tenía regla Porque por lo general Doy por centímetro Yo también Como tus manos Como tus manos Pueden ser quizás Más grandes O más pequeñas Entonces tú tienes Que ver la proporción Más o menos ¿Cuántos deditos Te salen? A mí me salen Cuatro Y cuatro Son ocho Igual diez deditos Diez deditos Bueno Tenemos el primer look twisting ¿Verdad? La primera nota Un pétalo Igualmente Hacemos lo mismo ¿Verdad? Del mismo tamaño Lo que vimos Y giramos Ya cuando lo tenemos Así es como Hacer un tipo De moñita ¿Verdad? Ya cuando lo tenemos Así vamos a hacer Una burbuja De dos deditos En medio Y le vamos a hacer Un pitch twist Ahora Lo que vamos a hacer Es este Darle un poquito De forma Para que dé Forma de Orecitas ¿Verdad? Y no se vaya Lento Porque con el pétalo En el caso Mira Ahí está Ahora Con lo que nos queda Si no tuviéramos Algún espacio Con la boncilla Que tenemos acá Vamos a amarrarla Alrededor De la cabecita El pitch twisting Queda atrás Atrás De la cabecita Eso es lo que me hace Es dar Una estabilidad A la figura ¿Verdad? Es que aquí Quiero hacerlo Bien Puede ser Que lo puedo poner Así Por los delgados O para arriba Hasta todo Ahí van a decir Eso lo tienen Colocado Creo que le hice La morenita Un poquito Chiquita Si tú quisieras Y no lo quieras O sea el conejo Lo puedes hacer Un osito Entonces aquí atrás Te agarras Las orejitas Para hacerlo Lo bonito Es que se pueden Hacer Mal Escuché Vamos a ver Vamos a ver Cómo me quedan Estas orejas Ahí va Sí Ajá Pero tú las pusiste Hacia arriba ¿No? Así Sí Entonces puedes poner Hacia arriba O hacia los lados Como tú quieras Ok No hay Como algo Específico ¿Verdad? Ok Como que ven bonitas En tu diseño Si te das cuenta Me quedaron Acá para adelante Y esta parte acá Que tenemos En pitch Pues Pero ahorita Le vamos a hacer Un poquito Entonces eso Lo que va a hacer Es que te vamos a ir Ya se está ¿Verdad? Ok Vamos a agarrar Un 260 Ajá Ahí está Ahí vamos Un 260 Del color que te busque Un 260 Perdón Del color que te busque ¿Un 260? Sí Del color que te busque Puede ser Esa Lila Yo lo voy a hacer Lila con unos 60 Ok Aquí tengo Entonces vamos A inflarlo Con unos 8 bombas Más o menos Vamos a agarrar Solo es un pedacito Ahí está Ajá Me dijiste ¿Cuánto era este Nelly? Perdón Este Vamos a hacer Un look twisting ¿Verdad? O un stay calm De unos 4 deditos Más o menos ¿Verdad? Y vamos a pasar Por el medio La hoja ¿Verdad? Que eso es lo que nos da Seguridad Para que luego No se vaya a soltar Luego hacemos otra vez Lo mismo ¿Verdad? Un look twisting Del mismo tamaño Sí Y en medio Hacemos lo mismo Que hicimos con las orejitas ¿Verdad? Hacemos una burbujita De unos 2 deditos Y un push Lo que sobra Lo vamos a anular Y vamos a amarrarlo Para asegurarnos Lo que en general No me gusta Darte cuentas Porque cuando la figurita Se va haciendo pequeña Si le damos Un poquito de nudo Lo que hace Es que se va haciendo Chiquita Entonces Aquí Aquí tenemos Podríamos decir La moña Pero le vamos a dar Un poquito de forma Vamos a abrir Si tuvieras Lo que la quisieras Hacerla con el pita Con globo 350 Puedes ponerle Corazón Chiquitos De polio Entonces se miraría Más espectacular Más bella Pero eso ya Depende de cada uno De como quiera Hay que se desinfecta Y ahora lo que hacemos Es que lo vamos a poner Ay buenísimo Me pone la cara Ay bellísimo Recuerden que el mellisco Siempre tiene un porqué O sea Que está en el Porque le voy a usar Pegamento Esa es una de las funciones También Verdad Que De pronto Este es Un twisty O sea Si le ponemos Pegamento De pronto Si puede aceptar Un Mira que lindo Ja 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 Hermosa Mira Ahí va quedando Mira que lindo Se ve Debe ella Con ese lazo morado Me fascina Ahí va Bueno Mira que lindo Y ahora pues Le vamos a hacer Como unos detallitos Pero vamos a esperar De lo mismo Para que tenga Esos detallitos Bonitos Si quisiéramos Pues lo hacemos Con eco Ya no le ponemos Nada acá Y pues ya es un niño ¿Verdad? Ja 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 Pero aquí le vamos A dibujar Lo que son Las pestañitas Ok Ya va Que me di cuenta Que tu burbuja Va para adelante Ahí estamos Si La burbuja Va para adelante Queda así De atrás Y de adelante Ok Ahora tomamos Este Un marcador negro Lo que vamos a hacer Es hacerle Unas Este Mestañitas Ok Pero no creo que vaya a ser Alguien problema Eso Ja 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 Vamos a ver Vamos a ver Yo me siento Yo me siento Como pesa en el agua Es decir Que estamos Hablando En mi en medio Si Tranquilo Exacto En la parte de acá Es que le saca Las pestañitas Bien Ok Dos pestañitas No más O le pongo más Lo que tu quieras Recuerda Y acordemos algo Que cada Cada una Tiene su Su forma De hacer Yo le digo A la gente Yo les enseño Lo que es La base Ya la creatividad De ustedes O sea Cada quien Le puede poner Más pestañitas O menos pestañitas Totalmente De acuerdo Contigo Pero hay que ser Buen alumno Hay que escuchar A su maestro Ja 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 Eso sí Y por último Con blanco Le vamos a hacer Este luz ¿Verdad? Siempre es bien importante Darle luz A las figuritas Mira Súper importante También blanco ¿Enjo qué? Blanco Macabre ¿Vale lo tienes? Ay, enjo Bien Aquí vamos Me falta el toquecito De luz Ya se lo vamos a poner Ajá Si te das cuenta En colocarle El toquecito De luz Cambia En la figura Sí, totalmente Es algo muy sencillo Que me han pedido Pues Que a ver Ay, donde le doy No dibujar Si no hay algo diferente Bueno, hoy estamos Aprendiendo algo diferente Entonces que no tenemos Que hacer mucho ¿Verdad? Es que son como Detallitos Así es Cambia Pero del cielo La tierra es otra Sí Así es Así es Estoy feliz Ahí va Muy bien Ya entiendo Por qué los alumnos Se alegran tanto Cuando están haciendo Sus proyectos Ya entiendo Ya entiendo Sí, así es Mira Toma Ahí está Bueno Vamos a dejar Por un momentito ¿Verdad? Por un momentito La cabecita Y bueno ¿Cómo van? ¿Tú no tienes una duda? ¿Cómo van? ¿Cómo van nuestros chicos? A ver Hay veces que puedes sentir Que te quedas muy apretado Acá Presionas un poquito Sueltas el aire Y amarras ¿Verdad? Eso Con el fin de no lastimarte Los deditos Ok Vamos a hacer un tramo De doce dedos ¿Verdad? De doce dedos Mira por aquí Hay mucha gente Haciéndolo ¿Viste? Así que ¡Ay, ay, ay! Eso va a estar maravilloso Qué alegre Fíjate que sí Es que cuando tú Me dijiste Nelly Tiene que ser algo Pues primero Los materiales Que hayan Y segundo Que sea algo práctico Que lo puedan hacer Pero tampoco Dije O se lo vamos a dejar Tan fácil Tiene que dar la técnica Porque en fin de cuentas Esto es muy vendible Para centro de mesa Y ahora por el día El cariño Pueden hacerla Y ponerle flores Abrazando Mira Este Nelly ¿Y tú cómo comentabas? Perdón La que hiciste previo A nuestro live Tú comentabas Que con tres cincuenta Se debe ver espectacular Eso Creo que comentabas eso ¿No? Sí La mayoría de figuras Cuando las hago Son con tres cincuenta Y dan más volumen O sea Se miran lindas Pero Como yo sé Que la mayoría De verdad Discuesta a encontrar Tres cincuenta Entonces mejor me adapté Al dos cincuenta Maravilloso De pronto mañana Subo una foto Con el tres cincuenta Para que vean Cómo cambia Si Fíjate que eso Me pasa a mí mucho Nelly Con los corazones No sé si ves este Que tengo aquí Este está hecho Con dos cincuenta Yo lo hice así también Para el live Porque sé que también Algunas veces Es un poquito difícil Conseguir el tres cincuenta Pero si ves el que tengo Aquí atrás Déjame subir un poquito La cámara Yo lo hice Bueno ya este Tiene ya como quince días Lo hice con tres cincuenta Y la diferencia Es del cielo a la tierra O sea el trabajo Se ve más robusto Se ve mucho más bonito Y algo importante Que también tiene Es que dura mucho más El diseño Por ser un globo De mayor capacidad Que contiene más aire Dura muchísimo más El proyecto Yo también le indico Le sugiero también Muchos a mis alumnos De que usen High Flow Cuando trabajan con Twitter Para que la durabilidad Sea mayor Fíjate que yo cuando hice Estos corazones Puse unos con High Flow Y otros sin High Flow Los que tienen High Flow Todavía existen Te lo voy a mostrar Para que veas un poquito Fíjate Este Tiene High Flow Y todavía La burbuja está dura Este no tiene No sé En cámara Obviamente creo que no se aprecia Pero si se ve La diferencia de tamaño Se aprecia un poquito La diferencia de tamaño Bueno mira Solo dos Vamos a hacer Un segundo ¿Ok? De dos deditos Y ahora pues Prácticamente Ahí podemos Doblar Ya va Sin ningún problema Y vamos a pasar La buquilla Por el medio Para que no se desfuegue Y por último Vamos a hacer Nuestro Tercer tramo Igual De dos deditos Y más de vida Y más de vida Y más de vida Y más de vida El resto Es historia Ok Lo elimino Ok Pero Válido Ahora Voy a inflar Si tienes algún pedacito Que te haya quedado De globo Dos sesenta Blanco Vamos a hacer también Un tramo De doce deditos Ok Si lo quisiéramos Más gorditos También podemos poner Un quick link Para darle pancita Número seis ¿Le ponen cómo? Pero ahí va Un link Ah Listo Listo Para darle más pancita Ah ok Para que quede como más gordito Ajá Sí Igual Igual Me dijo ¿Verdad? Ocho Y dos deditos Aquí tengo Yovita Es como Una réplica De las burbujas Grandes Exacto Ok Vamos a amarrar Tres dos ¿Verdad? Y Amarramos muy bien La parte de acá arriba Es donde vamos a utilizar La cabecita Y la parte de abajo Es donde Tenemos acá los conectores Entonces vamos a cortar Eso Hacemos Y vamos a anular Recordemos Siempre trabajar limpio Para quien no se sepa Trabajo Como está el trabajo Lo más limpio posible Muy importante Que la mecánica No se nos note ¿Verdad? Ahí está Ahora vamos a inflar Otro globo ¿Verdad? Otro globito Dos sesenta Lo estiramos Igualmente Un Dos Tres Cuatro 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 Y vamos a hacer Veis Y aquí vamos a trabajar Este Las manitas Las manitas Las manitas Todo el proyecto Para que se miren Como parámetros Entonces Vamos a trabajar Burbujas Burbujas de dos deditos La primera Una Y La segunda Quiero La tercera Burbuja de dos deditos ¿Verdad? 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 Abre o la otra ¿Verdad? ¿Verdad? Serían tres Ok Tres burbujitas Listo Un momento Nosotros dos Pero ya está acá Sería Otra burbujita Pero más grande Esta Pero de dos deditos Esta va a ser De tres La cuarta Burbujas Y la vamos a hacer Un pichu De dos Y entonces Y esta lo que va a ser Que me da el efecto De jamás También De dos deditos Burbuja Pellisco Burbuja Pellisco Burbuja Esta burbuja De tres deditos Y pichu No extinta Bien Ahí está Ok Ahora vamos a ver Nuestra figura ¿Verdad? Más o menos La vamos a pasar Por el medio A pasarla Por el medio Y le vamos a dar Tal vez Cuatro, cinco, seis deditos Más o menos Unos seis deditos Más o menos Ok Que no queden Muy maludas ¿Verdad? Muy rastros Sí, unos cinco deditos Más o menos No tan grandes ¿Verdad? Y medimos Lo mismo Para el otro lado Que serían los cinco deditos Y los cinco deditos Y solo que acá Inicio Con la burbuja De tres deditos Y la hago Pichu Y luego Sigo con las otras Tres burbujitas ¿Verdad? De dos deditos Y las hago Pichu O deditos Listo Delito De dos Y pichu Lo que sobra Lo vamos a anular Lo haremos en los pedacitos Porque el baño Lo que sobra Para el otro lado Por eso Tengo que buscarle Una La posición ¿Verdad? Que sea Lo perfecto Para que se mire La mordilla ¿Verdad? Se tiene que quedar así Ahora Lo vamos a moquear Un poquito Lo moqueamos Un poquito Exacto Y a veces Le digo yo Ahí estamos Sí Esto parece También manitas Puede ser de gatitos Le quedaron como gordas Le quedaron como largas Creo ¿Verdad? Ahí estamos Míralo con la cabecita Si va en proporción Con la cabecita Si miras Que está muy grande No, está bien Está bien Está bien Exacto Muy bien Ahora vamos Por lo que son Las piernitas Ya casi terminamos Seamos pacientes No sé cómo vamos ¿Alguna duda? Vamos Chévere Están calladitas Están todas concentradas Y concentrados Están callados Si te calamos Un poquito Ya necesito Refil Yo también Me voy a servir Un momentito Ok Burbuja de los deditos Pitch twisting Y última bruta De pitch twisting De dos deditos Y de última Vamos a hacer Un look twisting Verdad que sería Un 20 Lo buscado La noche Como le llamo Así tenemos que hacer Dios Se está portando mal El lobo Está mal el cabo Sí Hay que darle unas Palmadas Ya lo logramos Tranquila Si quieres Ve avanzando Que yo te alcanzo Ok Ok Ahora vamos a hacer Un tramo No muy grande Que te voy a dar Y vamos a hacer Una burbuja Siempre tirando Para ir Y lo vamos a Volver Y te va a quedar así La parte La parte del frente Y la parte delante Aquí es donde le decía Que vamos a tomar Los pedacitos Verdad Que nos van a servir Para poder Este Trabajar Yo voy a tomar Un pedacito Lo que tenga Vamos a ver si Así no Lo inflemos Mejor Ahí Inclamos A uno Todos con pasos Nelly Perdóname Que te pregunte Porque es que Aonde me quedé Las tres El loop Y después viene Uno de cuánto Uno de tres deditos Ajá Uno de tres deditos Y un pellizquito Una burbuja De dos deditos Y un pellizquito Listo Te va a quedar así Mira Listo Y al lado Y del lado Te va a quedar así Ajá Así está Perfecto Ahora vamos a inflar Otro globito Dos sesenta Dos bombazos Y vamos a unirlo A los pellizcos De las patitas Donde están Los tres pellizcos Ahí vamos Listo Ok Ahí está Mira Así lo estamos Trabajando ¿Verdad? Ajá Aquí está Enfrente Los pellizcos Acá estamos Ahora lo que vas a hacer Es pasar Alrededor O sea esto Alrededor Mira Es como Un pétalo Que vamos a pasar Alrededor No amararlo No amararlo No amararlo Alrededor Y llevarlo Otra vez A donde están Los tres pellizcos Así que lo que vamos a hacer Así que lo que vamos a hacer Así que lo que vamos a hacer Ahora, lo que te sobró de ese globo, ¿verdad? No donde tenemos las piernitas, sino solo el que usamos ahorita. Vamos a anular y vamos a amarrar. Lo que hicimos ahorita en un piloto. Eliminó el exceso y amarro. Sí, el exceso del que hicimos, el no existe, perdón. El exceso. Ahí está. Ahí está, mira. Ok. Nos quedó esto libre, ¿verdad? Solo es para darle detalle de la forma del corte, dos centavos. Ahora, porque lo estoy trabajando así paso a paso, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es introducir a un costado, ¿verdad? O a la mitad del globo. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Será que voy bien? Aquí tengo esto. ¿Los peliquitos van para acá adelante? Ahí va, sí. ¿Sí? Así es, mira. Así es, sí. Ahora aquí tenemos este, ¿verdad? El cual que no cortamos. Ajá. Ahora ve uno y voy a tomar el cuerpito y lo voy a pasar por el medio. Y ahí tengo la primera patita, mira. No la entiendo muy bien. No la entiendo muy bien. Aquí viene, mira. Aquí lo introducimos, ¿verdad? Ya va. Ajá. Aquí están los lados, aquí está enfrente, están las patitas. En frente. Las patitas, esto me queda para el frente. Ahí está, mira. Ajá. Te tienen que quedar los tres pitch twisty. Está al mismo lado. Así de frente. Quiero ver el tuyo y si quieres me lo enseñas. Pero es que este, este es mi frente. Así tienes que girarlo. Mécelo. Echa. Por el frente. Lo tienes que girar por el frente. Te tiene que quedar esto acá, mira. En frente. Ajá, ya lo vi. Así. Ya lo vi. Creo que es así, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Solo que lo tienes que meter más. Ajá. Ok, que me quede más cortito, dices tú. Ajá, todo tiene que ir metido. Todo, todo, todo. Ah, todo, todito. Ok, perfecto. Todo, todo. El talón lo tienes acá ahí, ¿verdad? ¿Esto? Eso es el talón. Va, papá. ¿Y esto? La zona de la patita con fibra. Ajá, esos tres para arriba. Ajá, los pitch twisty para arriba. Ajá, exactamente. Así. Exacto. Ok. Ahí está. Ahí va. No, es que no está mal también porque uno está ahí del otro lado. Ajá. Ok, perfecto. Ahora lo que, ahora lo que hago es hacer lo mismo. Solo voy a girar, mira, un poquito, ¿verdad? Ajá. Y hago una última. Lo que tengo que hacer es la otra patita igual, ¿verdad? Es repetir todo el proceso, ¿no? Bien metidito, para que quede bonito, ¿verdad? Yo voy bien. Tranquila, yo voy bien. Lo que pasa es que... Ahí vamos, ahí vamos, tranquila. Se me salió por aquí el negocio, pero ya lo estamos acomodando. Listo. Ajá. Y aquí entonces, después que haga, voy a repetir todo esto, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Como vamos de atrás para adelante, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ahora hago otro tramo, ¿verdad? Ahora que ya estoy acá, hago un look twisty, ¿verdad? Que sería la otra patita que es de tres gritos. ¿Ya? Exacto. Ajá. Y hago los tres pellizquitos. Y los tres pellizquitos. Listo. Así es. Te lo voy a sacar un poquito de aire. Ahí está. Y hacemos los tres pellizquitos. A mí me quedó prensadito. Voy a sacarlo un poquito de aire para hacer los pellizquitos. Voy a sacarlo. Y ya está. Así es. Lo que me falta es el look grande. Cuando salta el último look, suelta que es de los tres pellizcos. Dame la vuelta y agarra los tres pellizcos, ¿verdad? Y nada más. Lo amarramos donde están los tres pellizcos, ¿verdad? Y le vamos a dar la vuelta al pedro. Y terminamos de igual manera, cubriéndolo donde están los tres pellizcos. Porque es hora de quitarlo. Es como tú dices, es sencilla pero lleva mucha técnica. Este line merece quedar guardado. Vamos a ver si hacen su trabajito. De verdad, mira, te prometo que son técnicas que no todo el mundo las da o lo hace. De verdad que sí. Muchos detalles, muy bonitos. Aquí tú le puedes meter blanco si quieres para darle solo una burbujita. Aquí es donde puedes usar los dash. Un ejemplo, si ya te cansas de tanto, aquí podemos usar los dash. Hacemos una burbujita y la pegamos acá. Entonces ya le damos el efecto también, ¿verdad? De que tiene la parte blanquita del ponente. Ok, buenísimo. Ahí sí, ya lo pueden usar, ¿verdad? También son cosas que también son necesarias. Así es, para que se vea más bonito el diseño. Ok, ahora. Ahora, lo que tenemos que hacer, recuerda, es que teníamos un pedacito de globo, ¿verdad? Que nos había sobrado. O si no lo tienes, ¿verdad? Ahí puedes agregar el pie en donde está el pitch twisty. Y lo que vas a hacer es amarrarlo alrededor del pitch twisty. ¿Verdad? Para acá. Al frente. Uy, ya me flotó la burbuja. Si sientes que te queda muy limpito, tienes que amarrar bien. Aquí está bueno. Pero, pues, yo le voy a ir a shame. Puedes agregar el pie para el pie. Por aquí ya teorelo. ¡Suscríbete! Que quede duro, que quede bien apretadito. ¿Los comentarios están activos? No sé cuántos hay, no sé si ella... Bueno, la zanahoria se las podemos hacer con un 321. O también podríamos hacerlo con 260. Déjame ver si tengo ahí... Tengo aquí una naranja. ¿Alguna técnica que sepan para hacer una zanahoria? Yo lo he hecho con 321, 350 y puede ser con 260. Solo tiene que manipular. Ahorita está listo. Mira, traigo aquí 5 lómitas que tiene ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!